Decenas de habitantes de los sectores El Triángulo y Nueva, El Triángulo de Hualpén, llegaron hasta el frontis de la gobernación porque de las 289 familias que iban a ser relocalizadas de acuerdo a un compromiso del año 2015, 84 siguen a la espera de concretar este proceso. José Gutiérrez, dirigente de los vecinos del sector, indicó que las autoridades habían comprometido la entrega de 300 unidades de fomento para mejorar la compra de viviendas que debido al tiempo transcurrido han subido de valor y el subsidio inicial no ha sido suficiente. Pero el 16 de marzo de este año el gobierno regional ofreció 300 UF para mejorar la compra de nuestras viviendas ya que el ministerio no nos puede construir una casa, por lo tanto aquí estamos del 16 de marzo sin ninguna solución, trámites para allá, trámites para acá, cómo es posible, digo yo, que el gobierno regional habiendo ofrecido hace 8 meses atrás esta solución para poder retirarnos de este lugar todavía no hay nada. Durante la protesta señalaron que es necesario concretar una mesa de trabajo en que participe el Ministerio de Vivienda, ENAP, la Municipalidad de Hualpén y el gobierno regional puesto que entre las más de 80 familias que no tienen aún una solución en su mayoría son de la tercera edad. A raíz de esta situación se han visto afectados además por la delincuencia pues desde que comenzó la relocalización y quedaron terrenos desocupados han llegado personas ajenas al lugar incrementando la inseguridad en el sector. Como se fueron la mayoría de los pobladores de 290 familias estamos quedando solamente 84 familias por lo tanto al haber casas desocupadas, al haber tráfico de diferentes maneras la gente va a robar, hay asalto, estamos en una condición extrema, extrema y la mayoría de la gente que queda acá es de tercera edad. Desde la empresa ENAP señalaron que han cumplido con todos los compromisos adquiridos además de realizar esfuerzos adicionales para avanzar en la relocalización como 250 UFs adicionales autorizadas por el directorio. Esto quedó plasmado cuando producto del aumento en el costo de las viviendas se definió coordinadamente incrementar el beneficio económico inicial de 1.400 UFs para las familias que aún no han encontrado un inmueble sin embargo no ha sido posible encontrar un mecanismo de traspaso de los fondos adicionales comprometidos por el gobierno regional que corresponde a 300 unidades de fomento.